Diálogo Abierto Maduro Moro hiciera este llamado a constituyente Para refrescar nuevamente las áreas que han venido atendiendo Con los que han venido debatiendo, profesora, mañana y durante toda esta semana ¿Qué estarán realizando? Sí Daniel, inclusive ahora cuando termine el programa me traslado hasta la Universidad Hasta la UNEFA, la Universidad de las Fuerzas Armadas Su sede de la calle 25, donde vamos a tener la oportunidad de juramentar Todos los brigadistas de la Cátedra Fabricio Ojeda De todas las universidades que tienen instalada y en funcionamiento la Cátedra ¿Aquí cuáles son? Tenemos la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco La UNEFA, la Universidad Bolivariana de Venezuela La Universidad de la Seguridad El núcleo de la Universidad Francisco de Miranda La Universidad Simón Rodríguez y la Misión Sucre Todas las universidades han creado y fomentado su espacio Dentro de la Cátedra Fabricio Ojeda Y hoy todos los brigadistas van a ser juramentados Nos va a acompañar también el diputado José Torreal Conocido como Chagui Que también tiene la oportunidad de acompañarnos ¿Qué dice Chagui? ¿Sabe quién es José Torreal? Sí, sí, no lo van a conocer Con Chagui En la UNEFA él se encargará también de juramentar a los brigadistas de la Cátedra Mañana hay doble jornada En la universidad En la mañana miércoles vamos a atender nosotros los trabajadores del sector productivo Del sistema Ronca y la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad Y el campo y la pesca Vamos a hablar del nuevo sistema de economía popular Y la vinculación que tiene una universidad como la universidad territorial La universidad como manifestaba al comienzo del programa Estamos ya pronto a cumplir 7 años El 16 de julio Cumplimos 7 años de la transformación del tecnológico a universidad politécnica territorial Una universidad que nace con un encargo social Y ese encargo social pues a mi modo de ver que no tiene desperdicios Porque te plantea un nuevo modelo de gestión universitaria En el caso de la UTAE hemos creado la sala territorial Y la sala territorial es la oportunidad de estudiantes y profesores de vincularse con su territorio Y vincularse con su territorio es cualquier espacio productivo Organizativo Tienen ellos allí la oportunidad de desarrollar sus proyectos Es importante también destacar que la universidad territorial nace con un nuevo modelo curricular Que son los programas nacionales de formación Los PNF Los PNF sustituyen el nombre de las carreras en las universidades tradicionales Bondades de los PNF Certificados y títulos que obtienen los estudiantes a lo largo de su formación El primer año del programa la universidad lo certifica El segundo año lo titula con su primer título universitario que es técnico superior El tercer año algunos programas contemplan su segundo certificado Y el cuarto año el segundo título universitario ingenieros o licenciados Es decir por eso que acabemos licenciaturas PNF, administración PNF Programa nacional de formación Programa nacional de formación Y son programas de cuatro años y medio de formación académica Un trayecto inicial de doce semanas y cuatro años de formación Porque el último semestre en las universidades tradicionales es la pasantía Y la pasantía en los PNF la sustituye el proyecto que los estudiantes realizan a lo largo de su formación Desde el mismo momento que entran a la universidad tienen la oportunidad de vincularse con el territorio De vincularse con la comunidad y esos son los proyectos sociointegradores Esta semana también tienen lo que es desde el día jueves siguen con estas actividades Me parece muy interesante que una de estas actividades es para las mujeres universitarias Y para el sexo diverso, cuéntanos que conlleva todas estas actividades y que les trae En la mañana del día jueves vamos a tener una asamblea con las mujeres universitarias Con el sector mujer, con nuestras profesoras, con nuestras trabajadoras, con nuestras estudiantes Con nuestras madres que también son estudiantes Con nuestras muchachas del barrio que también hacen vida en la universidad Todas ellas tienen también propuestas que llevar Y la vocería del sexo diverso que funciona dentro del Consejo Popular Estudiantil de la universidad Hay una vocería del sexo diverso Y ellos pues también han manifestado su deseo de participar Y están todos y todos convocados para elevar las propuestas en el marco de la constituyente Luego de que pase toda esta semana Porque el día viernes también tienen actividades en la mañana y en la tarde ¿Cuándo se llevan estas propuestas a instancias mayores, al gobierno nacional, a la asamblea nacional? Bueno, ahí sí estaríamos nosotros esperando alineamientos Bien de nuestro ministerio o bien de la comisión presidencial De todas las universidades que han hecho debate en sus casas de estudio ¿Cuál sería entonces? ¿En qué momento? ¿Y dónde nosotros elevamos esa propuesta? Porque también esto va asociado a un tema electoral Tendrán que salir los candidatos a esa asamblea nacional constituyente Los candidatos por la juventud, los candidatos por los estudiantes Los candidatos por los sectores que atiende la comunidad universitaria Serán también unos actores importantes que recibirán las propuestas que estamos haciendo desde la universidad Conversamos con la rectora del UCTAEC Quien hoy habla sobre lo que es esta asamblea constituyente universitaria Viernes, ¿qué tienen el viernes? El viernes tenemos la cátedra Fabricio Ojeda Vamos a tener la oportunidad, le hemos hecho una invitación al comandante Luis Reyes Reyes Esperamos que nos confirme Si no, se abre también un espacio para el debate También están nuestros profesores, los profesores de otras universidades Contaremos también allí con un espacio para los aportes y el debate y el diálogo que queremos hacer Si han respondido desde la comunidad universitaria Si han llevado bastantes propuestas Si han llevado propuestas Si han llevado propuestas los muchachos Hoy estuvo muy productivo el encuentro en la mañana con los estudiantes con diversidad funcional Todos elevan sus planteamientos Que son bien reconocidos en este proceso de inclusión Pero que hay que darle también rango constitucional Que hay que blindarlos, hay que protegerlos Y eso es parte de la propuesta que ellos llevan Bueno, esto es Diálogo Abierto a través de las pantallas de Somos Televisión Conversamos con la rectora del UCTAEP Michely Vivas al regreso Tendremos la parte final de nuestro programa Y estaremos hablando de deporte Porque la Casa de Estudios será la sede de los Juegos Universitarios del año 2017 Diálogo Abierto Diálogo Abierto ¡Gracias! ¡Gracias!